Nosotros lo que estamos pidiendo es que efectivamente se ponga en consideración la resolución 370 del 2020, que es aquella resolución que hablaba del semáforo epidemiológico, que luego por las decisiones de cada uno de los distritos no se tuvo en cuenta. Nosotros hoy la queremos tratar en el Consejo Federal de Ministros, porque hoy están invitados los sindicatos, así que hoy se hablará de ese tema en donde se pueda que las autoridades sanitarias analicen la situación de cada una de las localidades para que se tome la decisión de si es conveniente o no seguir las clases de manera presencial. Es todo el departamento de San Justo en general. Es un departamento inmensamente grande, pero que tiene muchísima circulación dentro del departamento y por fuera, lindante con otras provincias, con rutas donde pasan camiones y se moviliza de otros países. Tiene rutas muy importantes, es un departamento que tiene muchísima circulación interna y bueno, a ver, Mortero sí tiene muchísimos casos, pero La Paquita tiene poquísimos habitantes y tuvo 50 contagios. No sé ahora, en estos dos días que pasó, pero ha tenido 50 contagios. Entonces, en una localidad tan pequeña son números muy altos. Además, los docentes se movilizan, se movilizan de Brinkman a Mortero, de Mortero a Brinkman, a La Paquita, a Cévera, a Porteña, a Paquita. O sea, hay una movilidad interna muy grande.